bueno estamos aquí de vuelta en otro podcast en este caso va a ser un podcast informativo sí sí informativo no nos vamos a inventar nada vamos a hablar de lo que dice el bocán de la comunidad de madrid sobre las medidas y condiciones de la actividad deportiva y tengo conmigo bueno a mi propio bocán nacho qué tal nacho muy buenas qué tal estaba yo intrigado por saber cómo me presentarías hoy ya sabes que es parte de del podcast este de confinamiento tenemos que dar una entrada espectacular para que la gente se enganche bueno pues a ver el como te comenté quería hacer este podcast informativo porque me he encontrado las siguientes situaciones que bueno tú y yo lo tenemos más o menos claro porque por el tema de los entrenamientos hemos tenido que ponernos al día de que como y cuántas cosas se pueden hacer o parte de deporte en nuestro caso federado pero pero claro joven me encuentro con gente en facebook conocidos me encuentro con gente que conozco también por la calle que tiene una idea muy equivocada de lo que se puede hacer en cuanto a deporte colectivo de de ocio en este caso no 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 competitivo ni nada por el estilo y pongo un poco en perspectiva la historia es que al abrirse los parques y las instalaciones públicas hay canastas de baloncesto vamos a hablar de baloncesto que es lo nuestro claro entonces en las canastas de baloncesto pues la gente se pone a jugar unos contra 1 2 contra 2 5 contra 5 porque claro si lo han abierto es porque podemos y ahí es donde viene la gran equivocación no debemos no es que no podamos es que no debemos entonces bueno tenemos aquí en pantalla el bocam del sábado 20 de junio es decir hace nueve días estamos grabando esto el día 29 por la noche y bueno voy a leer alguna cosilla vale en el que bueno hablan un poco de de las medidas condiciones de del desarrollo de actividad deportiva no de habla de instalaciones cubiertas y demás pero bueno voy a voy a hablar de alguna frase cita y alguna palabra para que nos pongamos un poco en contexto aquí hablan de que no existe aforo en cuanto a número de personas permitido para realizar actividades deportivas al aire libre en establecimientos y esos establecimientos está hablando de instalaciones y centros deportivos al aire libre en el cual hablan de hasta 25 personas y un matiz muy importante sí 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 lo digo sin contacto físico básicamente es que pues que es que que hay que seguir manteniendo esa distancia mínima de metro y medio con respecto a la otra persona independientemente del aforo claro entonces claro lógicamente la gente no se lee esto no la gente sabe lo que se les cuenta las noticias lo que leen en los periódicos y el deporte como tal pues es la última mierda como siempre menos el deporte profesional claro el que da que mueve los billetes claro pero dime para ver es que al fin y acabo el el deporte siempre se ha nutrido mucho de bueno pues la gente lo que la gente ve en la televisión y luego quiere quiere hacer a partir de lo que lo que ve no claro como como el deporte profesional ha vuelto y tenemos ahora mismo fútbol y baloncesto en televisión pues digamos que la gente te lo interpreta como eso como una normalidad como a pues entonces ya puedo volver yo a hacerlo también no se paran a pensar en que los profesionales están medicalizados en todo momento que pasan unos controles de sanidad que eso no lo pasa a la mayoría de la gente sencillamente ah pues como el fútbol está funcionando o el baloncesto está funcionando pues yo también puedo se queda se queda ahí la gente pues sí la verdad es que es que joder es un problema porque luego por ejemplo habla también en el punto 6 vale en las instalaciones deportivas la ciudad física deportiva estará sujeta a los siguientes criterios generales de uso con carácter general no se compartirá ningún material y si esto no fuera posible se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado esto por cierto es una modificación sobre el anterior bocán vale en el que antes no se contemplaba que se pudiera bajo ningún concepto compartir material lo cual esto es un punto en el cual están dando pie a que en un futuro esperemos que no muy lejano se ha permitido se ha permitido y que como pone aquí que se garantice elementos de higiene para su uso continuado no bueno y poco más quiero añadir es decir la gente que juega en instalaciones al aire libre cualquier deporte vale estamos hablando de baloncesto que es lo nuestro pero cualquier deporte no pueden jugar no deben jugar aquí siguen hablando lo pone un poquito más arriba no de de un metro y medio de distancia y si no se puede el uso de mascarilla pero lo que deja clarísimo aquí es que es sin contacto físico entonces es imposible jugar una pachanga de baloncesto lo más que puedes hacer es jugar un 21 o una bombilla y siempre y cuando tanto tú como tu colega os llevéis el balón los dos que no compartáis balón tampoco pues sí y bueno quería quería dejar un poco claro eso en este podcast para que la gente sepa exactamente hasta hasta cuánto pero puede estar por el momento en un futuro esto cambiará pero a día de hoy no no se puede no se debe porque es que además también a ver independientemente aunque lo ponga aquí joder el sentido común no nacho nos debería dar lo que pasa que sí claro sí que es verdad una cosa yo y lo he dicho desde el principio y creo que lo hablaba alguna vez contigo que yo no digo que la gente lo haga a propósito la gente quiere jugar la gente quiere volver un poco a la normalidad y cuando dicen que la instalación está abierta pues oye pues vamos a jugar no y el subconsciente les traiciona vale podemos jugar pero nos están avisando de que no podemos estar a más de metro y medio en las noticias pero como del deporte no es amateur no se habla bueno pues parece que podemos pero la la lógica nos tendría que decir joder si si nos están diciendo que los en los centros comerciales en las tiendas en cualquier sitio necesitas de una distancia y que no se abrace la gente ni se de besos ni que haya intercambio de ningún tipo de elemento o se evite y si se hace que sea limpiándose después el contacto físico en el deporte es mucho mayor que sentados en un bar sin lugar a dudas y aparte del contacto físico estás haciendo actividad deportiva lo que quiere decir que estás respirando mucho más tiempo que hay más posibilidades de que de que hagas un intercambio digamos del virus si es que lo tienes o lo puedes coger solo por el mero hecho de que es un virus que se transmite por el aire cuanto más veces respires respires más posibilidades hay así de sencillo pues sí desde luego así que nada nueve minutos y medio para informar de esto espero que lo escuche mucha gente que lo compartáis a mucha gente que la gente sea consciente y yo creo que hemos hecho nuestro primer servicio público ¿no te crees Nacho? Desde el podcast yo creo que hombre hay que contar como servicio público todo el entretenimiento que damos pero bueno vale si podemos decir que sí ok muchas gracias Nacho un abrazo te para ti